Cuando agarro mi guitarra y me pongo a cantar Los versos florecen solos como en primavera Una chacalerita doble está por renacer Se viene gestando sola en el amanecer Mi compañero Gustavo busca un ritmo en el piano Mi compañero Gustavo busca un ritmo en el piano Marcelito le pone arreglo en su interpretación La chacalera de cani se presta para bailar La chacalera de cani se presta para bailar Con gusto a quien le dejamos estos versos al cantar Se me alegra la guitarra en esta chacalera Se me alegra la guitarra en esta chacalera Con Gustavo, Marcelo y Lelu hoy les vamos a cantar Queremos desear a ustedes de todo corazón Queremos desear a ustedes de todo corazón Que disfruten de esta vida que es toda una bendición Con ese lucero hermoso que alumbra el amanecer Con ese lucero hermoso que alumbra el amanecer Termina esta chacalera que cantamos para usted La chacalera de cani se presta para bailar La chacalera de cani se presta para bailar Con gusto a quien le dejamos estos versos y el final ¡Qué lindo ver la gente bailar! La chacalera de cani se presta para bailar